Bueno, y cámaras de videovigilancia del gobierno de la Ciudad de México captaron la persecución de un grupo de delincuentes que minutos antes había despojado de 18 mil pesos a un cuentaviente en calles de la delegación Iztapalapa. Fíjese nada más, se observa que policías a bordo de una patrulla y una motocicleta les dan alcance para marcarles el alto e iniciar la revisión preventiva. Sin embargo, como usted se imaginará, en el momento de que los oficiales se acercan, los sospechosos arrancaron, lo que deriva en una persecución que llevó a que los cuatro individuos fueran detenidos y subidos a diferentes patrullas para ser trasladados al Ministerio Público. Vea estas imágenes. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Suscríbete al canal!